Cuenta la historia de Otto Anderson, un hombre amargado que vive en un vecindario en Pensilvania Él es muy estricto con todos, buscando siempre mantener el orden en todo lo que hace Ante la reciente muerte de su esposa Sonia, Otto lo que desea es morir también Piensa colgarse, pero es interrumpido por los nuevos vecinos que llegan al vecindario Otto les ayuda a estacionarse bien y se va molesto La vecina lo sigue y se presenta como Marisol Después le lleva comida en agradecimiento Otto recuerda a su esposa y va a visitarla a su tumba Hay un vistazo a los recuerdos de como la conoció cuando era joven Y de vuelta al presente, los vecinos le piden pequeños favores, los cuales Otto hace de mala gana Él hace otro intento por morir, pero vuelve a recordar su pasado con Sonia Y es interrumpido por Marisol, pidiéndole la lleve al hospital, ya que su esposo tuvo un accidente Al volver a casa, Otto recuerda cuando le pidió matrimonio a Sonia Y más tarde piensa lanzarse a las vías del tren Sin embargo, otro señor cae por las vías y Otto se ve obligado a salvarlo mientras todos lograban De vuelta en casa, ayuda a un gato abandonado quedándose con él Después le enseña a Marisol a manejar y tiene confianza con ella al contarle sobre cómo era su vida con Sonia Otro día discute con un agente provocándole un pequeño ataque Otto se encierra en casa y recuerda el momento en que sufrieron un accidente Cuando su esposa perdió a su bebé, además que ella quedó con muchas lesiones Ahora planea dispararse cuando un recuerdo de su esposa se lo impide Al momento llega un chico a pedirle si puede quedarse esa noche con él, pues su padre lo sacó de casa Otto le da al ojo A la mañana siguiente descubre muchas cosas que le hacen cambiar su comportamiento Una de esas es ayudar a los vecinos que quieren desalojarlos Otto va con Marisol y le pide ayuda Aunque antes le cuenta lo que pasó con Sonia y ella accede a ayudarlo Tras conseguir que no desalojen a los vecinos, vuelve a casa Pero en el camino sufre un ataque y se desmaya Marisol y los vecinos le ayudan a llevarlo al hospital Ya recuperado, Otto habla con Marisol y le agradece Así, Otto cambia su comportamiento y aprende que debe seguir adelante con su vida Que es lo que su esposa desearía Ahora se lleva bien con los vecinos y han pasado un par de años Cuando un día los vecinos se enteran que Otto falleció en su casa Y les dejó una carta con sus deseos y agradecimientos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!